Buenas noches, galera, aquí es Fernando de su canal ViviHidroponía, una aventura sustentable. Soy productor de hidropónicos a más de 10 años y para quien me conoce o me sigue en un instante de ViviHidroponía o en la Baby Greens, saben que tengo una trayectoria, siempre estoy postando cuestiones de contenido también en YouTube. Entonces, como es para YouTube, pessoal que está llegando aquí de paraquedas, no se esquece de suscribirse al canal de YouTube, activar los señores de notificaciones, ya que tenemos videos toda semana, a las cuartas de la noche a las 7 horas. Y gente, compartila, compartila los contenidos, deja tu like si te gustó el contenido y compartila para que las personas y el YouTube saiban, o que la asistencia del canal, los contenidos del canal y vaya para más y más personas. Entonces, yo ya me presenté y voy a convidar esta noche con Arlo. Arlo es dono y propietario, junto con Gabriel, de la hamburguería Hockey, de la pizzería Baker, aquí en Olambra, Ciudad de Olambra, Ciudad de Olambra, Ciudad de São Paulo. Y a gente va a hacer algunas preguntas sobre cuál es básicamente la sensación o feedback que le tiene para dar para las personas que quieren comenzar en hidroponía, sobre él como consumidor, no sólo del producto que le come sus hambúrgueres, sino de como propietario de un negocio que le compra productos hidropónicos de calidad, compra productos que realmente hacen diferencia a veces en su producto final. O no a veces, yo creo que siempre hace. Pero todo bien, Arlo, la palabra es contigo, sea bienvenido aquí al canal de hidroponía, gracias por participar y se apresenta, nombre, nacionalidad, que importante. Y vamos que vamos, ¿beleza? Vamos lá. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, gente? Yo soy Arlo, soy mexicano, trabajo con cocina hace 20 años y yo tengo dos restaurantes, una hamburguería y una pizzería. A gente trabaja con los productos de Fernando en los dos. Él fornece alfaces y basílico, que es un tipo diferente de manjericón para la gente en la pizzería. Basicamente es eso. ¿Y ahí cuánto tiempo ya tienen con la hamburguería y cuánto tiempo tienen con la pizzería, Arlo? La hamburguería a gente tiene, vamos a hacer cinco años en novembro. ¡Guau! ¿Ya? Entonces, a gente es cliente, por lo menos, a cuatro y medio. Sí, me emociona por eso. Y a pizzería, a pizzería a gente abrió seis meses atrás. ¡Bien! ¿Ese tipo de manjericón que ustedes compran para la pizzería, ¿faz mucha diferencia? ¿O puede ser cualquier manjericón? ¿Puede ser cualquier manjericón, pero él hace mucha diferencia. El sabor es mucho más teno, es mucho más suave. Entonces, en el molho final, a gente usa para un molho y para decorar, saborizar una pizza. Sí, adiós, tres pizzas. No sé si ustedes alguna vez percibiran que el manjericón normal tiene un... Un... tenía, no sé cómo explicar, medio de remedio, el basilico no tiene ese final medio apimentado y él es mucho más suave, él es mucho más sabroso también, y cheiroso también, el cheiro es mucho, él tiene más aroma, además de la folia ser mucho más bonita, porque él es grande, él es del tamaño de mi mano, si te dejarlo y qué fue lo que te, con eso un poco tu historia aquí en Brasil, qué fue lo que te impulsó abrir una hamburguería, que fue el primer negocio por lo menos aquí, y en Olambra, o qué te impulsó a comenzar en ese, o ya tienes otros negocios parecidos aquí en Brasil, no sé, entonces yo trabajo con eso hace 20 años y cuando llegué en Brasil, llegué para abrir un restaurante mexicano, ahí no dio cierto, fiquei un tiempo trabajando como cocinero, como cocinero mismo, y un día conocí quien es mi socio, usted ya habló, el Gabriel, él mora aquí hace muchos años, él que me trae para acá, sugirió, porque sólo para ustedes tener una idea, nuestro punto es una esquina muy famosa en la ciudad, ella no estaba siendo explorada, y a gente decidió alugar, porque el hambúrguer, tipo, fue medio que en la locura, a gente habló, y si a gente abre una hamburguería, eso fue en un sábado, una sexta, sábado a gente ya tenía alugado el lugar, fue medio que, en la locura, y por lo que yo me lembro de aquella época, al menos yo creo que ustedes fueron los pioneros aquí en Holambra, en ese tipo, un hambúrguer más artesanal, más de calidad, ¿no? tenía mucho, pero todo era de la calle, una casa de hambúrguer realmente a gente fue el primero, ahí imagino que las personas que tenían en los carrinos se sintieron con más seguridad y comenzaron a abrir, ahora hay unas 10 aquí, pero realmente a gente fue el pionero en la ciudad, ¿cómo hambúrguer en un establecimiento? ahora hablando de la relación con Fernando, ¿ustedes recuerdan cómo nos conocimos o no? yo lo recuerdo, pero si se recuerda lo que yo recuerdo, yo estaba preguntando para el Gabriel ahora, yo creo que usted estaba jantando con tu hija y tu mujer, y usted preguntó si queríamos experimentar tus productos, a gente habló todo bien, y eso fue hace cuatro años y medio atrás y estamos hasta hoy exactamente, fue ese jeito a gente vio que realmente, porque yo acababa de fechar, eso yo creo que usted no sabe, pero yo acababa de fechar un, no un contrato, pero acababa de apalabrar con un varejón aquí, famoso, para comprar alface también de ellos, pero cuando vimos el producto, vimos que realmente compensaba la diferencia de precio, que no es tanta, y el producto en sí, tipo, tiene mucho mejor sabor, tiene mucho mejor aspecto. Bueno, la verdad que yo no sabía de esa coincidencia, ¿no? Yo te conté una cosa que usted también no sabe, yo creo que usted no sabe. Yo ya vendí caixinas de alfaces entregando en tu restaurante. Eso es lo que yo imaginé. ¿Qué yo haría? Yo tengo que vender. Yo siempre tengo, inclusive algunos de esos clientes, son clientes porque ellos compran en aquel momento, yo di mi contacto y ellos pasaron después a recibir la caixinha en su casa. Es increíble como la presentación del producto, ¿no? Que llega en la caixinha famosa, en varias partes. Como la presentación que las personas llaman, ¿no? Y el producto también llama mucho la atención, ¿no? El formato... Porque todo el mundo acha que es solo alfaces, todo el mundo ve, ah, es alfaces, pero la presentación llama y cuando se experimenta, ahí es que hace la verdadera diferencia. Yo creo. Pelo menos fue lo que pasó con nosotros. Sí. Fala para nosotros un poco sobre como usted está utilizando mi producto. Porque usted compra para nosotros tanto alfaces americano, que es más tradicional para hambúrguer, inclusive hambúrguer artesanal de calidad, pero usted también compra la salada nueva, ¿no? Que a gente vende para salada, pero ¿cómo que una hambúrguería utiliza alfaces de salada? Como en tu caso, ¿cuál es la pegada ahí? Entonces, aquel día que a gente conversó, la primera vez, usted dijo que tenía dos productos. Ahí usaba alfaces crespa, porque pensaba que tenía un poco más, sei lá, llamaba un poco más atención. Ahí creo que fue usted que dijo, cara, no, tengo que usar americana porque ella va a ficar más crocante, ella va a aguantar más. Y mi producto, con tus palabras, va a ser mejor aún. Y también tiene un mix de salada. Yo me lembro, porque hasta hoy yo lo llamo de mix de salada. A gente acababa de abrir, aún no sabíamos muy bien cómo iba a ser el movimiento, la respuesta de las personas, porque como usted dijo, no había otro lugar. Las personas estaban acostumadas a comer hambúrguer, mucho más barato, y en la calle, o pedir para viajar. Entonces, llegó mucha gente pidiendo una opción sin pán. Y... 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 y a gente fue allá y una esposa de un mentorado de una consultoría, ella compró, ella comió el hambúrguer al prato, no sé como que se llama, ¿no? ¿Cómo que se llama así? Ah, no prato, ¿no? Hambúrguer al prato, a gente se llama así, así que no sé si está correcto o si está errado. A gente se llama así en el restaurante. Porque, en realidad, es así, el mismo contenido del pan, solo está tirando el pan, el resto es todo igual, es la misma cosa. Sí, a gente troca las folias por el pan, solo eso. Porque la saladilla que viene en la salada viene junto. Ah, ok, ok. Es el mismo mix de salada, que a veces tiene rúcula, a veces tiene... A gente gosta que se va mudando las folias, hay esto más cebola roja, tomate y picles. Y a gente tempera lo menos posible. Solo colocamos un poquito de aceite, un poquito de sal, pimenta y vinagre. Porque, ahí yo como cocinero, quiero acentuar el sabor de las folias, que realmente es muy diferenciable. Y hay algún comentario por ahí, que hablaban aquí al vivo, que el hockey es sensacional, el hockey es fero. Creo que hay gente aquí que ya conoce el producto. ¿Cuál es nuestro horario de funcionamiento durante la semana? ¿Cómo funciona la hamburguesa y cómo funciona la pizzería? Ya vamos a hacer propaganda, pero ya dais. A gente trabaja los dos, de cuarto a domingo, de seis de la tarde, a las diez de la noche. Porém, a gente abre el hockey de mañana, de medio día, a las cuatro de la tarde. Sábado y domingo. Sábado y domingo. ¿Y la pizzería? ¿Cómo no escuché? Ya veí que es pizza. ¿Es un memorario o no? La pizzería es solo a la noche, de cuarto a domingo. De seis a diez de la noche, más o menos. ¿Y ya te pensaba para hacer alguna cosa, tipo algo mexicano, o algún lanche mexicano, o alguna cosa para colocar en la hamburguesa, o no? Tipo, no tiene público para eso. No sé. No, puede ser que haya público, pero los productos son caros. Tipo, para comprar tortilla de verdad, es caro. Para usar avocado en vez de abacate, es caro y se estraga muy rápido. Y como mexicano, no usaría algo que no fuese real. A gente es chato. No, te digo porque yo soy fán de comer mexicana, pero no tengo por aquí. ¿Recuerdas que te pregunté un tiempo atrás? Y tú me dijo, no, fue solo en San Pablo, en Campinas, aquí en la región. Ah, a gente está pensando en colocar una pizza, a pizza mexicana, que en México se llama pizza mexicana. Tiene jalapeno, que es una pimenta jalapeno, jalapeno, que se llama aquí, acho. Es jalapeño, ¿no? Es jalapeño, ¿no? Eso. Tiene cebola rocha y un tipo de lingüiza que se llama chorizo. Acredito que en... que usted conoce, que en Venezuela hay. Es español, pero a gente coloca en la pizza mexicana, no sé por qué. No, en Venezuela yo comía bastante mexicano. Yo... Costo mucho de la culinación mexicana. Por eso yo le pregunté otro día. Inclusive una vez usted se ofreció para mi esposa, para mí, para mi hija. Faleó, no, si usted quiere hacer algo en su casa, yo voy a ir, hago la lista de ingredientes. Yo hago una comida mexicana para... ¿Ah? Yo trabajo con eso. Tipo, além de los restaurantes, yo hago las jantas. Las jantas, tipo... Como soy mexicano, las personas peden más para ser mexicano. Pero yo trabajo también como chef particular. ¿Cuál es el Instagram de Roque y de Becker Pizza? Fala para nosotros. Para las personas que están siguiendo hoy aquí en la live. La pizzeria es... Voy a te mostrar aquí. No va a dar para ver, ¿no? No. Fica difuso con la luminosidad. La pizzeria es... E, E, Ponto, Pizza, Ponto, Becker. Con dos Ks. Ok. Y la hamburguería es Huk. En holandés pronuncia Huk, que significa esquina. Entonces es H-O-E-K, Burger, en inglés. Todo junto. ¿Qué significa? Fala para el pessoal aquí. ¿Qué significa Ok? Huk significa esquina. Como a gente está en una esquina, como falei, es muy importante en la ciudad. Y como es una ciudad de holandeses, a gente quis hacer una homenaje para ellos. Y en la pizzeria es igual. Como es una ciudad de holandeses, a nuestra pizzeria básicamente se llama O Pizzaiolo. Porque Becker, en holandés, significa padeiro. Pero de Pizza Becker, todo junto, es Pizzaiolo. Ah, ya muda el contexto y ya significa Pizzaiolo. Eso. ¿Hay alguna pizza que con ensalada no tiene nada, no? Nunca vi una pizza... No, ensalada no. En ensalada ya te tuve. A gente tuvo dos meses. Pero las personas que vengan a comer pizza, quem es pizza. No es light. No es light. No es light. Entonces, ya es leve en sí. Tipo, la masa es muy leve. Entonces, quien viene aquí, ya viene para comer pizza. No quiere comer salada. ¿Tú piensas que de repente daría para hacer un test? No sé si... Claro, hay que hablar con Gabriel también, ¿no? Este... En la hamburguería, de repente, un sábado, un domingo, a gente podría colocar una mesa, una cuestión para ofrecer las cajas de alfase. Inclusive, hablando, oh, aquello que usted comió aquí, este producto... Creo que da para su casa, ¿no? Está, sí. No es nada. Tipo, así, más fin de semana, ¿no? Ya para... Para las personas que... Porque hay que tener de día. A noche, creo que las personas no prestarían mucha atención. Pero de día, sin problema. Y tú ya trabajabas con hamburguería antes aquí en Brasil o en México? O a Roque fue la primera hamburguería como tal? No, yo ya... Yo ya abrí... Yo trabajaba como consultor. Yo abrí muchos restaurantes. Abrí unos 20 restaurantes en mi vida. Como chef, como consultor y como cocinero. Tipo, hasta cuando era cocinero, siempre trabajaba en restaurantes nuevos. En abertura, ¿sabes? Ahí yo abrí... El primer restaurante, tipo, mi... Es una pizzeria, que demoró tres meses para cerrar. Yo era muy nuevo, pensé que sabía todo. Y cerró en tres meses, literalmente. Ahí... Yo comencé a viajar, comencé a conocer más, comencé a me aprimorar. Y vine para el Brasil. Ahí cuando... Teve un interés entre... Que llegué al Brasil, yo tuve que volver para el México. Ahí abrí una hamburguería. Una hamburguería... Que se llama de gourmet. Que también fue la primera en México. El México no era... No acostumaba a tener ese tipo de hamburguer... Mais alto, ¿sabes? Grosso, con diferentes tipos de ingredientes, diferentes toppings. A gente tenía una pizza de foie gras. Una pizza con avocado y... Tortilla. A gente empezó a viajar. Y dio cierto. Ellos están hasta hoy, con 15 lojas. ¿Sério? ¡Guau! Yo ya tenía esa experiencia. Entonces, cuando Gabriel me dio la idea... Fue fácil. Legal. Y este... Una pregunta ahora sobre los productos hidropónicos que vos utilizas de... De mi marca comercial, ¿no? Porque aquí estamos hablando de... De vivir hidroponía, que era parte de donde yo soy consultor. Es un canal de ensino, ¿no? De cursos, etc. Mas... Falando de los productos... ¿Cómo se guardan las caixillas que yo te llevo de alfáceo? Toda semana. ¿Cómo es guardada dentro de las instalaciones de la burguería? Depende. Tem... Tipo... Cuando ellas llegan, ellas llegan fortes. Ellas no necesitan ser refrigeradas. A gente deja en el tiempo, literalmente. Encima de... A gente tiene un móvil alto. Y ellas fican allí. Para nadie mexer. Ellas fican arejadas. Ok. Porém, cuando sobra mucho, de domingo para cuarto, ali a gente coloca ellas en una caixa grande, con la propia agua de ellas, colocamos un poco más de agua y va para la geladera. Ahí, cuando ellas salen, a gente tira un poco antes para ellas voltar, tipo, a temperatura ambiente y continúa normal. Pessoal, esta live va a ser un poco más corta porque o Aron, en verdad, está en su lugar de trabajo, tiene que trabajar. Vayan dejando ahí sus preguntas, ¿tá? Que de aquí a poco a gente ya se va a despedir. Y, importante, si hay alguna duda, ¿quién sabe alguna cosa de hamburguería o de los productos hidropólicos? Porque, tranquilo. Este, una cosa que te quería preguntar. Ah, es que claro, es importante saber, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Seja domingo y se abre en quarta-feira. Entonces, son estos dos, casi que tres días, ¿no? Que ustedes no van a utilizar el producto, no viran, ¿no? Eso, eso fue una de las mayores dificultades cuando a gente... abrió, porque la ciudad no tiene movimiento para abrir todos los días. Ah, no tiene. Entonces, todos los productos, principalmente alfaces comunes, yo tenía mucho desperdicio. Entonces, como a gente ya hablamos, fue medio que sin querer, empezamos a trabajar con ustedes, y a gente notó mucho la diferencia de una alfaca comercial, incluso hidropónica, ellas parecen que murchan, ellas, no sé cómo explicar, ellas parecen que mofan. Es un cadáver, ¿no? Porque la diferencia es que como yo te entrego un producto fresco, que está vivo con la agua, con los nutrientes, ella continúa, la verdad, alfaces que te entrego, ella no sabe que la saió de la estufa. La verdad, ella no está sabiendo eso. Aquí yo compro de Varejón, y yo no sé cuánto tiempo que ella ya salió de Varejón, que vio, tipo, ella debe haber comprado no Ceaça, ella trajo para la Olambra, de Olambra, quedó ahí con ella y después vino para mí. Ella ya tiene un... Es un cadáver. Es un cadáver. Y algo bueno para vosotros y para mí, que estamos en Olambra, es que a gente vende como un producto hecho en Olambra, entonces la gente le gusta más todavía. Entonces es un plus, es un más que a gente consigue dar. Es una cosa más. Es una cosa importante, a veces yo conozco con mis alumnos, que es importante ellos conversar con sus clientes, de consumir consumo local, apoyar el comercio local, entonces consumir productos locales de cualquier parte, tipo así, voy a comer un lanche aquí en Olambra que fue hecho con algunos ingredientes producidos en la misma Olambra, en el caso de Olambra, pero es una cosa que yo intento apoyar mucho, hablando para ellos, esa parte, es que yo creo que, si no, no da, la ciudad, la producción de la ciudad no sobrevive si no tiene consumo, cara. Precisa, ¿no?, se ayudar de alguna forma, ¿no? No, y además de ayudar, tipo, ayudar al pequeño productor o productor de la ciudad, del tamaño que sea, los productos llegan más frescos, es medio que obvio, tipo, si salió de aquí del lado, va a llegar más fresco aquí. Es, a gente, cuando yo te entrego, siempre que te entrego, normalmente siempre son las cuartas-feiras, a veces pula para quinta, pero a gente colhe en el día, y en verdad, últimamente, yo estoy coliendo en el final de la tarde para ya te entregar, tipo, yo colo y ya te entrego, que eso es un beneficio que… Que pocas personas tienen. Exactamente, y sonoras a más es un producto vivo. ¿Dá para caminar ahí, Arlo, y mostrar los manjericones que llevé hoy? ¿Será que da para mostrar? Ah, están preguntando, o manjericón que o Arlo y o… son tres socios, en verdad, en la pizzería, es Arlo, Gabriel y Rafael, el manjericón que ellos utilizan en la pizzería, es manjericón genovese y yo compro de la isla. Es un manjericón de folia grande, que ese ahí, este… llamaba… o Arlo fala de basílico, ¿no? Y yo misturo un medio últimamente, estaba misturando un poco de manjericón roxo también. Ahí está colocando dos manjericóns. Sí, a gente gusta de brincar con ingredientes. Aquí habla Adriano, Adriano Rondón, habla… El hockey siempre es sensacional, parabéns, chef. Cara, elogiendo el hockey, eso es, cara, si es bueno, tienes que elogiar, cara. Exacto. Este… ¿Ten más alguna pregunta ahí? Soporte. Manda para mí, ahí yo ya libero a Arlo. Pessoal, vengan a visitar, que está sintiendo, que fiquen aquí perto, no sé qué, en Campinas, São Paulo, vengan a visitar aquí en la ciudad, gente. A parte de la selección es bastante linda, ¿no? Este… turísticamente hablando, tiene cosas bien, bien legales. Este… ven a partir de aquí, a nuestro amigo de hoy. Dice así, ¿o mismo molho que se usa con lanche en pan, es lo mismo que se usa en la salada? Pregunta Adriano. No, 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 no lanche a gente coloca maionese. Y en la salada a gente faz… en español a gente chama de vinagrete, es diferente. Es un molillo, un molillo de vinagre con aceite. Sí. No, solo para tener un sal, porque como dije, lo que quiero es… aumentar el sabor de la folia porque es inacreditable como ella tiene mucho más sabor y tiene un sabor característico de ella, no es un alface normal Una una cuestión ¿Cómo son las vendas entre una en proporción, no sé si ustedes saben entre el hambúrguer tradicional al pão y el hambúrguer al prato ¿Tiene mucha diferencia? 98% casi todo el mundo pide en el pán ¿Sabes lo que es gracioso? A noche es difícil salir en el pán creo que las personas se permiten mas comer de día sale bastante salada es cuando más vendas Yo te digo porque te entrego una buena cantidad de alfaces es que la salada es grande a gente gosta de las cosas grandes entonces la porción es grande es abundante es aquí saludo Alejandro Arteaga saludo de Bolivia Saludos Adriano otra pregunta ¿Hackey Burger ¿Hackey Burger tiene hot dog? ¿Hay algún lanche porción apimentado? A gente un lanche apimentado porén es de frango y a gente tiene dos tipos de cachorro quente hot dog un es fricandel es una salsicha típica de Holanda a gente a gente a gente tentou fazer o mais parecido possível só que a gente acrescentó pão e a gente tem um cachorro quente tradicional que es salsicha algunos molos da casa y cebola picada ¿No son todos lanches que llevan alface americana o si no no son que más vendes ok ainda bien ¿Cuál que más vende con alface o sin alface no con alface a gente o que más vende sería o nos aquí no Hulk chama Originel sería un chisalada es lo que más vende disparado gracias a Dios gente Cris Alves fala que qual tipo de manjericão você usa na pizzeria você fala de basílico mas eu compro genovés aqui vocês acham como genovés eu falo de basílico porque foi assim que consegui achar aqui no Brasil mas depois quando comecei a investigar mais a conversar com mais produtores eles falaram que é genovés ah ok eu imagino que pela região não sei aí eu não tenho ideia mas eu achei aqui como basílico eu sempre conheci como como genovés na verdade sempre eu acho que por você eu não sabia que era genovés e falo para você que não é toda empresa de sementes que tem esse basílico viu difícil mesmo lembra outro dia que fui entregar para você um pouco mais cedo que estava uma mulher sentada aí e falou que você falou cara se eu vender para você eu vou ficar na pizzeria assim é graças a deus alebaba tantas tantas oitenta e quatro fala qual o tamanho mínimo de uma estufa pergunta ele é estufa para produzir gente na verdade o tamanho mínimo é o que você tem para investir o espaço que você tenha para utilizar para essa produção e também um foco que você quer fazer um hobby gente um metro por três um metro por dois você faz uma bancada na minha estufinha e dá para alimentar sua família e vecinhos também agora depende qual é o foco e lembrando pessoal próxima semana dia 1 3 e 4 de agosto às 19 horas totalmente gratuito 100% online vai ter a semana plantando na água cultivando com um propósito vai ser o lançamento da 8ª turma do curso Vividroponia uma aventura sustentável e estas lives a gente fez a semana passada fez a semana retrasada temos mais uma amanhã muito importante es preaquecendo essa semana para vocês terem um feedback de alunos feedback de outras pessoas que estão produciendo sistemas mais maiores de hidroponía como o caso David Green que amanhã temos a Marcos aqui se os quiser e também no caso de hoje temos aqui a Arlo que já representa não consumidor final também consumidor final mas um tipo de cliente que eu atendo que vocês podem atender também infelizmente pessoal temos pautado também uma live com Rafael Rafael que são as sementes de Salanova aqui que eu utilizo mas ele teve um imprevisto e não se vai poder apresentar na live de hoje a ideia era compartilhar um tempo com Arlo que está aqui com nós e um tempo com Gabriel a gente vai ter que postergar essa live com Gabriel que é muito interessante sobre sementes sobre qualidade de sementes portafólio de tipos de produto da empresa como funciona quais são as características que essa empresa tem que são muito importantes porque realmente faz muita diferença uma semente de qualidade para chegar até um Arlo até uma hamburgueria uma pizzeria um cliente final um produto de qualidade também bom gente me vou despedir por aqui sem antes falar gente lembre de mandar compartilhar esses conteúdos com outras pessoas que postam interessados também nisso aqui neste maravilhoso mundo e apaixonante mundo da hidroponía eu faço com muita paixão com muito carinho traigo pessoas aqui importantes na minha vida como Arlo como Gabriel também não dá para colocar os dois aí na live hoje a gente tem que trabalhar né se gostar do conteúdo compartilhem se inscrevam no canal e toda semana temos conteúdos aqui e eu falo obrigado muitas graças Arlo por você tomar seu tempo para compartilhar com a gente você se despedir da galera e a gente vai embora valeu gente visite a Olambra e a gente se vê por aqui beleza gente obrigado Arlo um grande abraço tchau 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 tchau